Mi nombre es Neisy Calimán Sánchez. Este video lo hago porque el lunes 2 de octubre se encuentra desaparecido mi hermano. Él se llama Carlos Eduardo Calimán Sánchez. La última información que tenemos es que salió de la casa y no volvió. Por información que encontramos, sabemos que él tuvo un accidente de tránsito, pero no encontraron nada más, solamente encontraron la moto. Entonces no sé si de pronto lo hayan recogido, lo hayan llevado a algún hospital, esté ingresado en algún lado como NN, porque han indocumentado, no tienen la documentación. Los documentos los dejo en la casa y quisiera que cualquier información nos comuniquen, nos comuniquen al 320-843-8850 o al de mi papá. 3, 10, 2, 30, 75, 58. Muchas gracias por la colaboración.